¿Qué pasa con Noticias Caracol? Juan Diego se trata de Freddy Luna, él es un ingeniero que ha sido premiado y reconocido en Colombia y en el mundo entero. Este titán fue galaronado en la sección de tecnología y conectividad en el año 2017, pues se creó una máscara de protección facial, una iniciativa con la que, dice él, le permite a las personas vivir como antes del virus, cerca pero protegido. Este es el titán y esta es su iniciativa. Yo soy Freddy. En diciembre de 2017 Colombia conoció a Freddy Luna y su exoesqueleto, una herramienta que inventó este ingeniero mecánico para que las personas en condición de discapacidad, primero, se pusieran de pie. Es algo como una energía que siente uno, estar así con el impulso y me paré. Entre más movimiento le da la palanca, más rápido sube. El aparato de Freddy evolucionó y el siguiente modelo les permitió volver a caminar. El uno ver el pie, dar el paso, le da uno como alegría ver el movimiento, sentir que avanzas. En tiempos de pandemia, Freddy le echó mano a su ingenio y creó la máscara de protección facial contra el COVID-19, que protege al usuario del virus. Todos sabemos que este virus se propaga a través de las microgotas de salud de un contagiado, que pueden llegar a ojos, nariz o boca. En este caso la tenemos totalmente cubiertos, es como una burbuja que nos aísla del entorno. Esta especie de escafandra de poco peso permite que el aire limpio entre y se tenga siempre protección. Así funciona. Por la parte de atrás hay un filtro de carbono activado que ingresa a través de una turbina de aire al interior de la máscara. Por la parte superior todo el tiempo está refrescando, por esto yo puedo hablar tranquilamente sin que se me empañe la máscara. Podría inclusive estar practicando un deporte y no se me va a empañar. Y por la parte delantera están las válvulas de salida del dióxido de carbono para que no recircule en nuestros pulmones. La máscara de Freddy, dice, está hecha para el que tenga que trabajar cerca a otra persona, pero sin riesgo. Es muy práctica para operarios en empresas, para ejecutivos, para odontólogos, para peluqueros, todos los que quieran estar aislados o si alguien se te acerca, no tengas problema con el distanciamiento social. No hace falta tener tapabocas ni gafas al usar la máscara. La ventaja de esta burbuja, como la llama este paisa, es que funciona por varias horas. Además de esto tiene una autonomía de ocho horas de uso, ya que funciona con baterías de litio muy livianas que están también en la parte trasera de la máscara. Espero que les guste. Esta es la máscara facial contra el COVID-19, un invento del titán caracol Freddy Luna, que sin duda con sus ideas siempre está dispuesto a prender motores. Así lo ha interpretado este hombre, Freddy Luna. Empresarios también ya le han mandado a hacer varias máscaras en el departamento de Antioquia. Vale la pena aclarar que en materia de caretas y de máscaras, pues el INVIMA abrió las autorizaciones para esta época de pandemia. Y mientras llega mi máscara, estaré con mi tapabocas. No lo olvide, si va a salir de casa, su tapabocas. No lo olvide, si va a salir de casa.